Bueno, aquí de vuelta en Bogotá, me estoy yendo para el rodaje del Fashion Video con nuestras hermosas Curvys. Esperemos a que ya cuando lleguemos al estudio ya esté todo en orden y andando. Soy mamá productora, la de la cocina, locutora. A todas las mujeres nos gusta seducir, pero necesitamos sentirnos bien desde adentro, desde nuestros calzones y brasieres. ¡Rack and Roll! Escogimos tres mujeres, preciosas, súper diferentes, una pelirroja, grandísima, blanca, otra rubia, súper voluptuosa por todos los lados y otra que es como más oscura, toda como toda Elvis. Porque a veces como que se encajan en un solo tipo de mujer, entonces es bonito porque está ampliando el espectro a otro tipo de chicas. Es mi primera experiencia realizando un Fashion Film. Me sentí totalmente cómoda, me sentí cero juzgada. Vienes de una contracción, entonces entiendes la contracción. Somos pioneros. Nadie en Latinoamérica tiene esto, nadie está haciendo un Fashion Film de mujeres Curvys. O sea, el tema de las mujeres curvys hasta ahorita están empezando a entender y a sonar eso acá. Y acción. ¡Wow! Dime la risa. Atención tú a este otro pie. Esto, gatito. Todas las mujeres somos hermosas, independientemente de la talla que seamos. Es un proceso, no es fácil. Pero nada, seguridad. Seguridad del amor propio es indispensable, es lo primordial en esto. Porque nosotras no nos podemos mostrar, pero sí, sí nos podemos mostrar. Y lo demostraron. ¡Gracias. Y lo último. ¡Gracias. Y lo último. ¡Gracias.